Hoy voy a reaccionar al misterio de la aldea viviente Esta semilla es tan aterradora que he recibido varios vídeos vuestros Así que primero reaccionemos al vídeo que me habéis enviado en mi comunidad de Discord Que sería este de aquí Vale, la skin está bastante épica Espera, un momento, un momento, un momento Segundo uno y ya he visto algo raro Cuando se da la vuelta, voy a ponerlo en cámara lenta Ahí está Vale Está el nul, está el nul ahí Con la skin, con la skin negra y los ojos rojos Vale, voy a continuar viendo Vale, a ver Ok, es una aldea A priori es una aldea bastante normal Ahí tienes heno, tienes mucha comida Aunque ya tienes trece chuletas No sé para qué quieres más Bueno, agarra eso Vale, aldeano Vale, se va a hacer una mesa de crafteo Ok Vale, nunca se había hecho panes en toda la semilla Porque le sale el logro arriba Espera, ahí no había heno ¿Dónde está la tierra? ¿Ahí no había heno? ¿O me estoy volviendo loco? Vale, entra en esta casa De momento, el vídeo parece ser bastante normal Bastante estándar Ha desaparecido el heno Y he visto al nul Eso sí que no es estándar Pero vamos a averiguar qué es lo que sucede Porque igual no sucede absolutamente nada Vale, a ver Vale, dos flores rojas Entra dentro de la casa Vale, no puede dormir Obviamente porque es de día, cabezón Se hace otra mesa de crafteo ¿Y qué va a hacer ahora? Vale, no se ha hecho nada Ha roto el cristal Vale Ese árbol no estaba ahí cuando ha entrado Quiero recordar ¿Ese árbol estaba ahí cuando ha entrado? Creo que no Pero bueno, podéis remover el vídeo para atrás Para verlo Pero yo diría que no Vale, agarra más heno todavía ¿Para hacer panes? Ok Ahí hay un nick ¡Eh! ¡Está el nul ahí! ¡Está el nul ahí! ¡Donde estaba la flor roja! No me lo puedo creer Decidme por favor que lo habéis visto ¿Vale? Agarra más panes ¿Qué le pasa a este hombre con los panes? Vale, está volviendo Ahí estaba el nul ¡Eh! ¡Las flores son blancas ahora! ¡Antes eran rojas! ¡Ahora son blancas! ¿What? Vale Entra en la herrería Ok, no le dejan entrar Ahora sí Vale, está en la herrería Hay pan Una espada de diamante Obsidiana Eh... Un pantalón de hierro ¡Ostras! Se ha quedado el cofre abierto ¿Se ha quedado el cofre abierto? ¿Qué? No para de abrirlo Y se queda el cofre abierto Ahora, vale Creo que ha sido un bug ¿Ha sido un bug eso? ¿O no? ¡Ha muerto! ¿Qué? Esta semilla es muy rara Así que vamos a averiguarlo Vale, vamos a investigar El primer misterio del vídeo Que me habéis enviado Así que Creo que esta es la aldea ¿Hemos aparecido ahí? Cosa bastante rara Eh, espera, 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 espera Aquí es donde hemos visto antes Al null, ¿verdad? Era por aquí ¿Era por aquí? Vale, se está haciendo de noche No sé por qué Vale, chicos Recuerdo que siempre que exploro Una semilla O cualquier vídeo Tengo que comentaros Que siempre lo hago Después De que sucedan las cosas Es decir, si voy a la herrería Es muy probable Que me encuentre Las cosas tiradas De la persona Que ha fallecido Vale, ahora voy a intentar dormir Así que Espera ¿Uno de dos players Sleeping? ¿What? A ver ¡Oh! Mirad el tabulador ¡Mirad el tabulador! ¡Hay alguien que se llama null! ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué narices? A ver, voy a intentar dormir de nuevo No puedo Uno de dos players No puedo dormir Vale, si está el null conectado ¿Me podría hacer TP a él? ¡Ostras! El esqueleto Vale, voy a esconderme Voy a poner Barra TP null Y a ver qué pasa Vale, a ver ¡Ostras! ¿Qué? Y se pone a llover No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos, tengo que dormir ¡Ahora me deja dormir! ¡Ahora me deja dormir! ¿Vale? Por favor, que se haga de día ¿What? Pero ¿Qué narices? Eh, aquí está el árbol Que antes no estaba Las flores blancas Vale, voy a intentar ir a la herrería A ver si pasa Vale No están sus cosas Esto es porque Creo que el vídeo que me enviaron Era del día 8 Estoy grabando esto el día 14 Así que De todos modos ¿Se me quedará abierto el cofre? A ver Voy a agarrar todas las cosas No No, no, no El cofre se me queda igual Vale Voy a ordenarme todo esto Y voy a irme Vale, pensaba que el cofre Se iba a quedar abierto Pero no Voy a agarrar un montón Eh, de trigo Porque Aparte de que me he podido Hacer TP No puedo ponerme en creativo Ya lo sabéis Vale, voy a intentar agarrar Algo de madera No sé dónde Bueno, igual de alguna casa O de este árbol Que este árbol Es muy raro porque Ha crecido Pero quita No te pongas en medio Vale, voy a intentar talar el árbol Para tener un poco de madera Y poder hacerme todos los panes que quiera Para poder comer Y no morirme de hambre Vale, voy a hacerme por aquí una mesa de crafteo Y voy a hacerme por aquí los panes Ok Voy a hacerme esto por aquí Y ya estoy Espera ¿Esto no estaba arriba? A ver Eh ¡Ah! No No, 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 no Acabo de verlo Esto no puede ser Necesito pillar un poquito de madera No, 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 no Esto es imposible O sea, es inviable Esto no puede pasar en Minecraft A mí me han dicho que esta aldea Era como que estaba viva Como que era una aldea viviente Pero no me lo puedo creer A ver Voy a subir A ver Eh Y baja para abajo Es como si algo estuviese controlando la aldea ¿No será que esta semilla puede escucharme o puede verme? Como los vídeos que he hecho Bastante raro todo esto, ¿no? Y lo peor de todo es que el aldeano que estaba adentro sigue dentro O sea, este aldeano sigue dentro ¿Qué narices? Vale, lo que voy a hacer va a ser intentar matar al Iron Golem Voy a ponerme en 3 de altura Ostras Vale, está ahí el Iron Golem Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, tengo que intentar romper esto Y ahora me pongo en 3 de altura Vale, perfecto, ahora sí Vamos a matarlo Y vamos a ganar todo su hierro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿What? Se acaba de regenerar No me lo puedo creer Esto es una broma ¿Se acaba de regenerar? Lo mato ¡Eh! ¡No! Se está regenerando todo el rato ¿No puedo matar al Iron Golem? ¿Qué narices? ¿Estáis viendo esto? ¡No puedo matarlo! ¿Qué? No puedo hacer nada con el Iron Golem Y encima ahora me va a perseguir todo el rato No me lo puedo creer Vale, voy a meterme dentro de alguna casa Vale, voy a meterme dentro de esta casa Y... Dios mío, qué cosa más extraña Voy a pillarme la cama por si acaso Tengo que dormir en algún punto estratégico Porque de repente se haga de noche Pero no tengo ni idea A ver Voy a salir un momento Y voy a entrar dentro de esta casa ¡Oh! Ah, vale Aquí creo que ya ha estado Aquí creo que ya ha estado A ver el... Esto cuero Esmeralda Vale, que... Espera ¿Estaba aquí esta casa? ¿Podéis rebobinar para atrás el vídeo Y ponerlo en 0,25? Para ver si esta casa estaba aquí A mí me suena que... ¿What? ¿Por qué narices hay aquí en el suelo? ¿Panes? ¡Ah! ¿Qué es esto? Espera ¿Los panes? ¿Por qué tengo aquí los panes? No sé por qué he aparecido aquí de repente ¡Ah! No me la puedo... Espera, espera, espera Esta aldea se está moviendo ¿Esta aldea se está moviendo o soy yo? No para de haber el mismo loot todo el rato Vale, pero... Mira, mira, mira Aquí estaba la casa ¿Estáis viendo? Esto es tierra como que estaba aquí Estaba aquí ¿Veis que hay tierra como que había algo justamente encima? ¡Ah! Vale, vale, vale No, no, no Esto es imposible Es imposible, es imposible Tengo que buscar ahora mismo En un foro de Minecraft O algo Si esta semilla está corrupta o algo Así que voy a poner Barra Seed A ver en el chat 107 Vale, esta semilla podéis usarla todos ¿Vale? Podéis buscarla Y jugarla vosotros mismos Pues chicos Voy a intentar investigar Si esta semilla Esconde algún tipo de secreto O misterio, etcétera Pero no sin antes deciros Que vamos a resolver todo el misterio De esta semilla Al final del vídeo Así que vamos con el mito número 2 Vale, segundo misterio Segundo vídeo de mi Discord Y una poción de Night Vision ¿Ok? ¿La Mindshaft? Esto es enorme, ¿no? ¿Esta Mindshaft es gigante? ¿Hola? Pero... ¿Y esta...? Pero esta estructura es... Inmensa ¿Pero qué narices? Vale Sigue explorando Ok Se mete por un pasillo De la Mindshaft Tiene cosas, ¿eh? O sea, va bastante avanzado En el juego Madre mía Mirad los pasillos ¡Madre mía! ¡Pero esto no tiene fin! ¡Qué locura! Vale ¿Quiere seguir avanzando? Mira hacia los lados Dios La extensión de la Mindshaft Es completamente inhumana O sea ¿Habéis visto alguna vez Alguna estructura Bueno, una Mindshaft O cualquier cosa Que sea tan Pero tan, tan, tan grande? Esto lo quiero ver yo Si es vanilla O Si lo ha hecho con el World Edit O con algo, ¿eh? Pero vaya El misterio no sé si es porque La Mindshaft es muy grande O tiene algo detrás Porque es la primera vez que Investigo un misterio Que no sé con qué me voy a encontrar, ¿vale? Porque a priori Cuando me enviáis los vídeos Os pido que me pongáis Una breve descripción De qué se tratan Estos vídeos En mi comunidad de Discord Para que salgáis en los vídeos Así que entrad Que lo tenéis abajo En la descripción Pero Es la primera vez Que me encuentro con algo Que no me habéis dicho nada ¡Oh! Un diamante ¿Vale? Vale ¿Ha escuchado un ruido por ahí? No sé, raro Vale Parece ser que el ruido No era nada Ok Está volviado ¿Qué? ¿El diamante? Ahora es rojo ¿Qué narices? Pícalo Pícalo Pícalo, pícalo Vale Lo pica ¡Oh! Es como un diamante de sangre Es un diamante de sangre Lo agarra ¡Oh! Tiene Wither Tiene Wither Tiene Wither 5 ¿What? Está diciendo que no Está diciendo que no ¡Se muere! ¡Se muere! Se han muerto Por agarrar el diamante de sangre ¿Esto realmente existe? Vamos a comprobarlo Bien, ya estamos dentro de la semilla Supuestamente en la mineshaft ¿Vale? He bajado en creativo A ver, creo que me voy a poner Night Vision Me voy a poner en creativo un segundo Voy a ponerme por aquí Un par de pociones Y vamos a explorar Toda la mineshaft Lo suyo sería ponerme en creativo Porque si no me van a matar Es que no tengo absolutamente nada Así que voy a ponerme en Bueno, voy a ponerme en espectador Para ver si la mineshaft es totalmente ¡Uuuh! Dios, mirad esto No, 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 no Es una mineshaft Pero es infinita ¿Estáis viendo esto? ¡Oh, no! ¿Estáis viendo esto? Es una mineshaft infinita ¿Qué? Ah, que aún sigue Y sigue ¡Y sigue! No me lo puedo creer Pero, ¿de cuántos bloques estamos hablando? ¿Sois conscientes de lo que es esta semilla? Vale, de momento Quiero encontrar algún diamante Para poder picarlo ¿Estáis viendo? ¿Qué? ¿Narices? Pero es como si estuviese Copipasteado Exactamente igual, ¿no? Pero os prometo Que en esta semilla Si entráis vosotros Vais a descubrir Que la mineshaft es totalmente Vanila De hecho Está casi casi En el 0-0 En el spawn Pero mirad esto Es como un copy y pega Pero no está hecho con wordedit Os lo prometo Vale, mira Por aquí es donde Habíamos aparecido antes Era aquí, ¿no? Vale, sí, sí, sí Era por aquí Vale, voy a intentar buscar Un diamante Para ver si realmente Ese diamante Se convierte En ese diamante Sangriento Rojo extraño A ver, voy a venir Por aquí Dios, mirad esto Es enorme Nunca había visto Algo tan Pero, o sea Una generación Tan grande Qué locura Y encima Por aquí tenemos La enredadera Pero, ¿what? Aquí hay más Por aquí tenemos Un minecart Dios mío querido Qué locura ¿Qué es esto? Hay enredaderas aquí Pero, ¿quién ha hecho esto? Chicos, si este vídeo Llega a 10.000 likes Os voy a poner La semilla En el comentario fijado ¿Vale? En cuanto llegue a 10.000 likes En el comentario fijado Vais a tener El número de la semilla Estoy en la 1.20.1 Y vais a poder comprobarlo Vosotros mismos En el 0-0 Os ponéis en espectador O en creativo O como queráis En survival Bajáis hacia abajo Una línea recta Y vais a encontrar Todo esto O sea Todo esto Mirad Qué locura de cueva también Bueno, a ver Que me estoy liando ¿Dónde hay diamante? Porque no he visto Ni un diamante hasta ahora ¿Dónde están los diamantes? Diamante Hola Hola Por aquí Madre mía La cueva es enorme ¿Dónde hay un diamante? Igual me he saltado alguno Porque estaba Hablando a cámara, claro Y seguramente que Después en los comentarios Siempre leo Arsene en el minuto 20 con no sé cuánto El Iron Golem Sobrevive Y en el minuto no sé qué Te pasaste un diamante Y no lo viste Es que siempre Me pasa lo mismo, chicos Vale Voy a intentar ¡Aquí hay diamante! Vale Bueno De momento es un diamante normal Voy a ponerme en creativo Un pico de netherite Y voy a picarlo A ver Vale Eh... Pues parece ser que no O sea Esto es mentira Igual tengo que agarrar el diamante Y tirarlo a la lava Y que se convierta en rojo A ver Voy a intentar hacerlo Voy a tirarlo primero A la lava Vale No, obviamente no va a funcionar Es que soy bobo Voy a intentar picar este Vale Aquí está abajo Vale Y si no es a la lava Y es al fuego Pero que sobrepase A ver No Se ha quemado Ok Voy a ponerme en creativo Y voy a intentar buscar otro diamante Pero claro No encuentro nada Ah... Es complicado A ver Lo podría colocar yo Con el creativo Pero supongo que no funcionará Porque no pertenece a la semilla Como tal De forma Vanila ¿Entendéis? Madre mía Voy a ponerme en espectador Y voy a intentar buscar un diamante Y ahora volvemos Vale Hemos vuelto Porque he encontrado por aquí Un poco de diamante Así que vamos a picarlo Eh... Igual tengo que picarlo Con un pico de diamante Como él Así que Voy a ponerme esto Por aquí Ahí voy, eh Tres Dos Uno Um... Chicos Pues creo que este misterio No funciona Por una vez Puedo decir A ciencia cierta Que este misterio No funciona Vamos a ver El misterio O el mito Número tres Bien, en mi comunidad de Discord De siempre Me habéis enviado Este vídeo Vale Eh... Es un Alex Se está dirigiendo Hacia un templo del desierto Bastante raro Ok Eh... ¿Qué va a hacer? Abre el chat Game mode creative Vale Se pone en creativo Para hacer precisamente qué Vale De repente Tiene 64 Antorchas Vale Eh... Ok Lo coloca por ahí Vale Está iluminando la zona del templo Eh... Por ahí no bajes Que vas a explotar todo ¡Va a explotar todo! Este tío es bobo Es bobo Es bobo Es bobo Es bobo ¿Qué hace? Vale Ha explotado todo Se ha escuchado Como se ha explotado todo Ok Se ha escuchado Pero no se ha visto Un poco raro Vale Sale fuera ¡Oh! ¿Se le hace de noche? Pero... ¿Qué? Vale Se extraña Está volando Vale Mira el templo ¿Qué es eso que está ahí afuera? ¿Era una... Una figura negra extraña? Vale Entra dentro Espera ¿Esto no lo había roto antes? ¿Lo había roto antes? ¿What? Se ha regenerado A ver Antes es cierto Que lo hemos visto Pero... O sea Lo hemos oído Pero no visto Vale Ahora sí que lo ha visto ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Pillan torchas Las coloca por ahí Vale Rompe Va hacia la luna ¿Qué? ¡Survival! Y se muere ¿Qué? Tengo que entrar ahora mismo Vale Pues ahora vamos a comprobar Si este misterio Es cierto O no A mí me ha parecido Todo bastante extraño De todos modos Estamos justamente En el templo Donde han sucedido Las cosas Lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme aquí Barra Spawn point Arcel ¿Vale? Y voy a meterme dentro Me voy a poner en creativo Con vuestro permiso Para poder entrar ¿Vale? A ver Esto Se acaba de bogear eso ahí ¿What? Vale Entramos La entrada es bastante normal Está todo como medio oculto El templo está como incrustado Dentro de la pared Y por aquí tenemos esto El jugador Literalmente Viene por aquí Se tira Enciende esto Y en teoría En cuanto explota Regenera todo A ver ¿No ha explotado? ¡Ostras! ¡Ha explotado ahora! ¿What? ¡Qué cosa más rara! Vale Después en teoría La persona Sale fuera Por donde ha entrado ¿Vale? A él se le ponía de noche A mí parece ser que no Pero ahora volvía Y estaba todo reje... No me lo puedo creer Mira La explosión Ha pasado Porque está todo aquí Espera un momento Esto es imposible Vale Voy a intentar hacer yo la explosión Voy a intentar Explotar esto Así que Tres Dos Uno ¿What? No ha habido ningún corte ¿Lo habéis visto? Vale Voy a entrar Y voy a poner inmediatamente esto Tres Dos No me lo puedo creer Pero que narices Vale Voy rápido Voy rápido Voy rápido Tres Dos ¿Qué? ¿Pero por qué me tepe aquí? Vale Ahora sí Voy a hacer una cosa Y... ¡Pum! Vale Lo he puesto Lo he puesto Lo he puesto ¿Esplota todo? Vale Lo he escuchado Si ahora mismo Entro Dentro del templo Del desierto Y Está regenerado Yo esta semilla La voy a quitar De mi Minecraft Porque es algo Totalmente imposible Voy a entrar dentro Tres Dos Uno Vale Es imposible No, no, no Es imposible Es imposible Que esto suceda O sea ¿Cómo puede ser Que yo Rompa Esta TNT? Vale Voy a poner esto Ostras Espérate que me están llamando Al timbre Un super ¿Sí? ¿Quién es? Vale Sí, sí Vale Vale Madre mía Me tienen que llamar Justamente Cuando estoy Gra... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ha sido ilusión mía? ¿O... O... Ah, se ha regenerado Igual es que no lo he explotado yo Eh... A ver Vale Efectivamente Ahora está todo totalmente roto Y no se ha regenerado Vale Voy a quitarme todo esto del inventario Pero claro La persona En teoría ha muerto Vale chicos Pues creo que este misterio Lo hemos resuelto Porque parece ser Vamos a ver Vamos Vamos a ver Pero ¿Por qué se ha regenerado? No tiene ni... O sea No tiene... Sentido Se ha hecho de noche ¿Qué? Voy a salir fuera ¿Es de noche? ¿Por qué es de no...? ¿Qué son estas criaturas? ¿Qué son estas criaturas? Bueno Creo que es de un mod Que tengo en el juego Pero Vale Quiero que es insignificante Pero este ruido No sé qué es Me está taladrando La cabeza Vale Voy a intentar ¿Qué es esto? Espera 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 ¿Estáis viendo esto? Se están creando un montón de agujeros En el suelo ¿Estáis viendo esto? No me lo puedo creer Vale Voy a intentar forzar Time Set Day Vale Lo he podido hacer Espera ¿Se están creando un montón de agujeros En el suelo? Pero... ¡Se está rompiendo el templo! No puede ser Espera ¿El templo? ¡Se está rompiendo! ¿Qué son estos bichos? Pero ¿por qué están aquí? Vale Esto sigue bien No, 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 no ¿Qué está pasando? Se está rompiendo el templo Se está rompiendo el templo Y se está rompiendo todo el desierto ¿Pero qué narices? Espera, espera, espera ¡Ahora va mucho más rápido! ¡Va mucho más rápido! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale Igual si vuelo en esta dirección ¿Qué es eso? Tengo darnes ¿Por qué tengo...? ¡Estoy en survival! ¿Qué le dices? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en survival Si no estoy haciendo nada? ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Alguien me puede explicar esto? El templo ha desaparecido ¿Templo de desierto? Hay una barra de vida En la parte superior Que pone templo de desierto Pero se había desaparecido Dentro de... ¿Dónde está? Templo de... Pero estaba aquí El templo de... ¿Qué ha sido ese? ¿Grito? ¡Chicos! ¡Ostras! ¿Esto es el templo del desierto? Pero... ¿Hola? ¿Qué le pasa? Espera, un momento Ha cobrado vida el templo de... ¡Ah! ¿Ha cobrado vida el templo del desierto? ¿En serio? Espera, ¿y si le consigo... ¡Ostras! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Ay! 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 Enlace del primer misterio Vale chicos Ya sé lo que pasa en esta semilla Y es que supuestamente Esta semilla está corrupta Si la actualizas en las nuevas versiones 1.20 Por lo tanto Como estáis viendo Cada vez que una casa Se movía para arriba Para abajo Y etcétera Etcétera Es algo normal Supuestamente En esta semilla Y en esta aldea En concreto Así que lo que voy a hacer Es seguir investigando Por ejemplo La campana esta ¿Hace algo O no hace nada? A ver ¡Oh! Eh ¿What? ¿Le he dado a la campana? Y me ha tepeado Pero arriba no hay nada Espera un momento ¿Igual es la campana? A ver No, la campana no es Entonces ¿Qué narices? Espera Se ha hecho de noche Sin yo hacer nada Seguirá conectado ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí he conectado Null! ¿Qué narices? ¿Dónde está? Eh Vale Voy a intentar Hablar con él Hola Null ¿Por qué Estás En Mi semilla? A ver ¿Qué me responde? A ver ¿Qué me responde? ¿Por qué narices? Está Null en mi semilla Esta no es tu semilla ¿What? ¿Cómo que no es mi semilla? Pero a ver Si esta semilla Me la han enviado Por Mi comunidad de Discord ¡Ah! Vale Le voy a decir Si lo es Mi comunidad Me la envió A ver si me responde Null Eh Pero esto es muy raro Y claro ¿Null tiene el poder De mover casas? ¿O es que Null vive En esta aldea viviente? ¿O es Null el que está? No Aquel intruso Eres tú ¿What? ¿Aquel intruso Soy yo? Pero ¿Cómo que soy yo? Null ha aplicado Darnes A Arcel No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es él Tiene el mando De todo el servidor Eh chicos ¿Por qué tengo Darnes? ¿Qué es lo que puedo? Este cofre no para De estar otra vez lleno Exactamente igual Que estaba antes Ahm Vale ¿Y qué es lo que tengo Que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? No lo ¿Por qué hay dos casas? ¿Por qué hay dos casas En el cielo? ¿Qué narices? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Null Null me ha quitado los Me ha quitado para que vea Ha hecho una cruz con la aldea No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Ha hecho una cruz con la aldea? Pero ¿Qué narices? ¿Qué está pasando? Vale ¿Por qué narices? Ha hecho una cruz de la aldea Espera Hay una casa Que tiene la puerta cerrada Y todas las demás ¡Está! El creeper Y todas las demás Están con la puerta abierta Igual tengo que ver algo ahí En esa casa Espera Voy a ponerme En una altura más alta Aquí A ver A ver qué pasa Es Es una cruz perfecta ¿No? Hecha de Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale Voy a pillar un montón de madera Para poder subir a esa casa Y acabar con Null Esta semilla Me la ha enviado Mi suscriptor No es tuya Vale Con 34 bloques Quiero que me llega ¿Qué tal zombie? Esto es mucho más importante que tú Subo 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 ¿Cuál era la casa? Creo que era una más arriba ¿Era la siguiente? Era esta ¿Era esta? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay nada? Espera El Null no está Pero si el Null no está ¿Igual era una casa más arriba? Creo que no ¿No? Era aquí arriba No eran tres casas Era aquí Pero aquí Pero aquí Fue un placer ¿Cómo que fue un placer? ¿A qué se refiere con... ¡Ah! Me he muerto ¿Qué? ¿Qué?